Acá estamos en la cueva, estamos con corte de luz, calor, estamos en un apocalipsis, justo acá en la zona desértica, donde se ve todo el calor, bueno estamos acá. Estuve looteando un poco, córreme esto, córreme esto papu, estuve looteando, conseguí acá, y miren, junté 2707, puedo mejorar y puedo comprar algo, puedo comprar una de estas unidades, pero no sé cuál, no me decido por cuál, me alcanza para este, que aparentemente es bastante bueno, me alcanza para esto, que es nitrógeno líquido, el tanque de nitrógeno congelará dos unidades variadas, y enemigas dentro de su alcance, una vez que se encuentre en el suelo, úsalo súbitamente. Sabiamente, perdón. Es un arma de filo eso. Bueno, esto ya no nos alcanza, prácticamente tenemos que volcar mucho más, pero digamos que hasta este, hasta Rodríguez, hasta Sniper Polina. Puede ser esta, amigos. Puede ser, el tiempo de preparación es casi un minuto, boludo. Es que daño a distancia hace muchísimo. No sé si comprar, me van a tener que recomendar a ustedes qué quieren que compre. ¿Cuál me recomiendan a ustedes que compren dentro de lo que tengo, no? Esto no, esto no, veo que tiene salud, no sé si será tan eficiente. Por ahora creo que no, 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 no es totalmente necesario. Así que bueno. Primero que nada, vamos para atrás. Quiero ver si en la liga esta... A ver, papus. Este jugador ha pasado, si es que hay locos acá, boludo, que te hacen mierda, boludo. A ver, a ver, a ver... Vamos a combatir todos, a ver qué pasa. Vamos a dejar que peleen solo. Yo he armado mi... Mi táctica. ¿Qué pasa? Que acá ya vienen... Ven, vienen con loco al 7, ya nos sacan una banda de la diferencia. Está eso que explota con granada, que es una bestiaría, la verdad. No sabía que tenía granada. No sé cómo hace para tener granada también. Bueno, acá está más ganable va, aparentemente, no sé. También esto. No sé cómo me sirve esto, la verdad. La verdad que no sé para qué me sirve la energía en ese momento. Pero bueno. Es como que parece, aparentemente, la gran cosa al azar, no sé. Acá... Muerto, 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 es el chopper. Perfecto. Bonga. Demasiado débil. Demasiado débil. Bien, loco. Venimos bastante bien. Perfecto. Uf, esto era más que mierda, boludo. Si ya ganamos 6, vamos a clasificar a la gente de liga. Cosa que creo que va a ser un poco difícil, porque... Ya les digo. Hay locos que vienen con nivel 2. ¿Qué mierda pasó ahí, boludo? Ah, flotó en el... Algo flotó ahí, no sé qué mierda fue. No estuve atento, no sé qué pasó. La caja se muestra perfecto. Una más, loco, y ya pasamos de liga. Una más y transferimos liga. ¡Hijo de culer! ¿Cómo puede ser que nuestro moro quiera de comprar algo, boludo? Si se un dice. Ah, la sniper, boludo. Mirá vos. Es buena la sniper. Me parece que me va a comprar la sniper o no sé. Creo que sí. Lo voy a empezar a liberar y a probar. A ver si ganamos esta. Lo que va a estar difícil, porque es que tiran a nada. A ver qué bien. Se prende fuego el hijo de puta. Justo, loco. De pedo al medo. De pedo al medo. No, no. No perdimos ahí. A ver acá, me pasa que tienen buen chopper. Igualmente ahí medio que hice. Bien. Listo, 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 listo. Muy bien, muy bien, loco. Ascendimos. Ascendimos. Victoria 7. Y subimos rango. O de liga. De manera directa. Creo que me voy a comprar al sniper. Enhorabuena. Ok. Bien. Bueno, voy a ver si consigo el sniper. Voy a comprarla, porque aparentemente es buena. No tiene una habilidad especial como tal. Este aparentemente... ¿Este era? No. ¿Qué hace esto? Retrovese el enemigo. Aparentemente este tiene una granada. Y F. No lo tiene esto. Bueno, aparentemente tiene una granada. No sé. Existe la probabilidad de que no se convierta en zombie. Y que no hice nada. Control directo de unidades. Resistencia a las balas. Esto es lo que no entiendo. Control directo de unidades. Que yo tengo que tocar y él va a atacar a las que yo toco, digamos. O como es. Pero a ver, quiero comprar a esta muchacha. Esta es buenísima. Tiene 5% de probabilidad de crítico, así que... Carceleros. Mecánico. Casi el tiempo de preparación de un objeto de apoyo. Bueno, esto no sé cómo se consigue. Pero vamos a comprar a Sniper Polina. Vamos a comprar a la vieja esta. Nos cuesta 25. Y vamos a esperar a levelearla. No la voy a usar ahora. Comprala la puta que te parió. Bien. Desbloqueada. Sniper Polina. Desbloqueada. Francotirador común. Ya le podemos dar un par de cosas. Le vamos a dar esto que va a ser una nueva equipar. No sé si lo podemos dar. Le vamos a dar algo común. Esto le daño. Daño se hace. De cerca, será, ¿no? A meta el daño principal. Un 5. Más 4. Esto le da más 4 de daño. Y valor. Más 12. Eso era bueno, ¿no? Daño a distancia. Salud. 4. Esto no tiene que... ¿Y esto? Daño. No es que un 2.5. Más 5 daño y agilidad. No. Vamos a darle esta. Acá. Agilidad más 4. Agilidad, agilidad. Luego, todo vale en la misma cajeta. Así que vamos a ponerle esto. Equipar. Y acá le vamos a dar una revista. ¿Qué es esto? Más 6. 3.4. Daño crítico. Daño se hace. Más 5.8. Daño crítico más 8. Ojo, ¿no? Probabilidad de crítico más 3. Valor más 17. Salud más 4. Salud más 4 más 3. Vamos a darle este que estaba por acá. No, no era este. ¿Cuál era? Este. Daño crítico más 8%. Es que no sé si será... Me parece que va a tener que seguir con la probabilidad de crítico. Este. Equipar. Listo. Y se lo puedo mejorar incluso. Y se lo puedo mejorar con esto. Vamos a mejorar el cielo con esto. Sude la probabilidad de crítico a 4%. Bueno, un poco. No fue la gran cosa. Pero por lo menos está bastante equipada. La podemos alelear también. Vamos a alelear. En total nos cuesta 30. No nos cuesta nada. No nos sirve todavía, creería. Esta estaría buena para usarla con chopper. Que saca bastante daño. Y esta también hace bastante daño. Vamos a alelear acá otra vez. 50. Otra de estas vamos a alelear. 92 nos recontra pasamos. 87. 80. Listo. Perfecto. Listo. Ya está ahí. Está al nivel... 3. No es la gran cosa todavía. Pero vamos a tratar de armar un mazo. Vamos a probarla. A ver. ¿Qué haría yo? Cuesta 25. Habría que fletar alguno de estos de acá. Sacaría el bombero. Lamentablemente. Sí, lo sacaría. La pondría ella. Usar. Vamos a probarla con esto. Vamos a usarlo. Ah, ¿vos te puedo dar cosas de tiempo? Agilidad más 4. No tiene mucho, ¿no? Agilidad. Vamos a equiparlo. Listo. Entonces. Vamos a usar a Glenn. Y vamos a sacar a... El escopetero. Pasa que es una jugada muy audaz. Hacer algo así. Pero vamos a probar. A ver. ¿Dónde podemos ir a atacar? Vamos a atacar acá. Que es difícil. Vamos a hacer una prueba acá. Hay que tratar más de un mazo bueno. Un mazo eficiente. Que nos sirva. A ver. Acaba de venir algo corriendo. Sé que viene algo corriendo acá. Y es totalmente molesto. ¿Ven que vienen corriendo, boludo? Es molestísimo, boludo. Porque te tocan a la chata. Al vientre y siniestro las caras de verga. En forma de... Acá de forma es acá 3 estrellas por el momento. Eso seguro. Chao. Ahora se mierda. Porque en algún momento no se mierda. Ahora se pedazan. La destrozan. Un sniper. A ver que tanta distancia hace. A ver. Ahí parece que llega. Bien. 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 Bomba. Me parece que no es acoso. Acá ha entregado. Bien. Bien. Hay un gordo policía, boludo. Qué molesto. Es buena el sniper, boludo. Hace mucho daño. Ahora hay otro nivel. Tienen los pacazos. El asesino se mea que mete el nivel. Todo sin ningún tipo de pivor. Lástima que vienen corriendo muchas acá. Porque es bastante ganable. O sea, hace 2 estrellas les metemos. Pero... El sniper es buenísimo, boludo. Nos da mucha cobertura a distancia. Eso es muy bueno. No podemos meter 3 estrellas, boludo. Ahí no podemos meter 3 estrellas, lamentablemente. Lo otro que está bueno... El tema que es... Sé que hay uno que es contra la... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hoy había visto algo. Creo que era acá, ¿no? Me parece que era acá. Esto. Ah, pero acá. Acá es como una especie de enfrentamiento. Si no me equivoco. Ahí está. Toca para omitir, dice. Sale un... Así que os pensáis que podéis huir de nosotros. Y dice, vamos a ver a quién es mejor. Acá, si no me equivoco, me convendría usar... No lo que tengo ahora, pero yo estoy tratando de probar. Pero me encantaría... Me convendría usar al constructor. Porque resiste las balas. Si tengo que venir con tropas rápidas. Porque ellos me van a sacar todo esto, ¿eh? Yo les saco esto. Ellos... Ojo. Bien. Que ellos vienen con tropas, ¿eh? Plácate. Plácate, plácate. Le hicieron mierda, amigo. Bien. Hoy no estaba tan jodido así. Dele un... Ah, pero es sucio este, boludo. El viene bueno. Bien disfrutado. El viene bueno, hombre. También el turno está bastante difícil. ¿Creen que sale la rida con armas? Es un molesto de mierda. Agá lo viene a decir, boludo. Cara de garrida. A ver. No, acá me tiene que dejar completo. Dale, lucha. Vamos, vamos. Vamos, la cobertura. Perfecto. Si logro conseguir. Si logro conseguir. No se viene mucho, boludo. No va a poder sola. No va a poder sola, boludo. A ver. Bien. Guarda atrás, guarda atrás. ¡Ay, la mataron, boludo! Qué garrida, chabón. Buscado, tíl. Recarga bala. Morte, espera, garrida. Pero es que no me dan ninguna... No me dan energía, boludo. Ahí está. Me toca. Hay que poner que la suma entre ellos. Bien, 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 bien. Vamos con el lento. Perfecto, acá. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No te la puedo creer. Nos pisó con el camión. ¡Qué cara de verga, boludo! ¡Qué injusto! La puta que los parió. Nos pisó con el camión en la cabeza de tripa, boludo. Bien, atacar el de ellos. Atacar el de ellos. Me da mucha desmadre. ¿Vos podés creer cómo nos pisó con el camión en la activa, boludo? Un pariós. ¡Bueno, mira! Un pariós. ¡Qué capiós. Un pariós. Un pariós. que... ay, no, no me acuerdo a ver, cien, 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 listo tiene la viada y la escada tirando ahora, salió vos? bien, 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 bien bien, 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 bien bien, 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 bien ahí tené ahí tené a tomar por hostia, puto a tomar por culo a tomar por culo quiero el premio qué buena misión que ganamos, loco estaba compliquetti esa estaba compliquetti, se escucha la respiración tricota, estrella, nos faltan dos estrellas y desbloqueamos a un nuevo a nueva adquisición nos faltan dos estrellas, loco y desbloqueamos a Buzz Sinclair Buzzlinger a Gatlinger entonces ¿de dónde podemos conseguir esas dos estrellas? mmm, esta es normal vamos a probar acá a ver qué nos quedó la vi acá si logramos conseguir dos estrellas más lo vamos a lograr acá creo que venían putas corriendo también algo corriendo venía no me acuerdo este hijo de puta viene corriendo salí vos bien bife bife por ese culo feo y cochino son muy fuertes estos caras de verga hay que darle con algo a distancia mmm a ver Pepper salió hoy salió bien hay pasión acá necesito que quede en vivo se enfermó el hijo de puta boludo es que enferma lo bicho esto boludo sniper vamos con el sniper bien bien me encantó esa combinación ahí la dos chicas perfecto el tema de los gordos atrás boludo los gordos cogan y esto ahí tengo que sacar un coche boludo ahí se revivió ahí revivió ahí revivió el empapu volviendo de los muertos bien y vos retroceme retroceme ah se lo mierda para verga esto mala con chupar es muy duro ese polio diablo es muy resistente vamos a cubrir acá bien 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 se echó todo lo mismo la energía cargo un glen y una pepper otra vez que pepper da bastante cobertura aunque no parezca bien revivida así que el problema es que a ver mamá el problema es que unos gordos estos sacan mucha vida eso es un problema bien bien vamos 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 que se puede no me no me cubrió a costo no te la puedo creer veníamos a reivir no me cubrió esta cara de verga que venía corriendo ahí por la chata no te la puedo creer buenísimo para sacar dos tres sacar a la otra de loco increíble cada uno esta curada gordito de loco se vienen los caras de verga naturalmente se vienen los caras de verga de verga de verga de verga verga bien ah mira un revuelito por ahí no tengo Ay, asistia de mierda Otra blama, boludo, jate joder, vamos, boludo Ya, boludo, como la perdimos, boludo Veníamos re bien Tan difícil la misión 40, chabón Este es el primer problema que tenemos, a ver Salimos Bien Ya ya nos armó, es que es muy molesto ese bicho, boludo Es demasiado molesto Para colmo, ahora se va a revivir Ahí viene otro El moro, el moro No voy a usar todavía la curación No podés creer, boludo, la concha de tu madrina A ver si Glen Revive, vamos, Glen Revive para mi bando Otro más Ahí revió Glen, buenísima Buenísima Mara, concha de tu madre Es que estos corredores son molestísimos, boludo Uy, de pedo no nos tocó No nos tocó de pedo Bien El tiro sacó un chopper, boludo, pero no me da la pasta Ahí otro cargoso corredor de mierda A ver si lo puedo matar No, no queda, no queda Bien Chopper, buenísimo Ahora sí Son una banda, boludo Son una bestiaría la banda de mierda Un boludo negro, boludo Con esta de tu hermana pinta Es que esos gordos son muy vergatarios, boludo Vamos a tener que entrarle ya en el primer lugar A ver si le mando a ver Bien Vamos a ver otro Glen Es que si no hacía esto, boludo, no se va a poder atacar a cosas Vamos, muchachos, ustedes pueden Sacamos otro Glen Vamos a curar acá Vamos que pueden, vamos que pueden, vamos que pueden No, enfermo a todo, no se la puedo creer Dale, dale, dale Bien, una chicha más Bien, una concha de su hermana Nicota, papu Uff Bien jugada ahí, eso que tenemos el Slipper al 3 Si la puedo liberar al 4 Que eso voy a intentar ahora, que creo que sí Nos falta uno y conseguimos el varito este Slipper Acá estás Te lo mereces, querida, te lo mereces 35, listo Listo, 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 listo Perfecto, perfecto y perfecto Bien Bien, 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 bien Acá hay algo Vamos a ver qué había acá Acá nos frustran las corredoras, boludo Hay que agarrar la mano a los corredores No es nada imposible Acá sé que vienen corriendo de a doble a Es muy difícil esto sacar a 3 Porque vienen con los truenos encima A ver, vamos con Glen Bien Es muy bueno Glen, boludo El único problema es este, ¿eh? Y ahora vienen los corredores de mierda Todos juntos De a 3, de a 4, de a 5 Y es una puta bestialidad Vean bien, vean Le saco al moro Le saco al moro Moro Es que no, boludo Concha de tu madre Segan esto, dos caras de verga, boludo Me da mucho problema esta pantalla, boludo Me da muchísimo problema Con qué mierda los puedo repeler, boludo Este es el principal problema Este cara de verga problema Creo que voy a tener A ver Bien De una bicha ahí Ahí también Ahora cuando tengo que aguantar Me vienen los dos Ahora Vos Pepper Vamos Bien Hay que hacerle taking, boludo Porque rompe la bola los corredores de mierda, boludo Encima lo tiré pa' el orto a la cosa, boludo Es que tiré pa' el orto y no me cubrió Pepper, boludo Me tiré pa' el orto y no me cubrió Pepper Qué difícil que está, boludo La pruebe una vez más Y no vamos a terminar otra mamá No, no, no va a costar Va a ser un parto tratar de conseguirla Según lugar donde podemos conseguir una estrella Según lugar Según lugar, eso sí Salgo papu Va la concha de tu madre Bicho, cara de verga Ahora van a venir corriendo los mogólicos todo el orto Creo que ya saca a Glen A Glen y al moro A ver Ah, nos tocó la puta que los reparió, boludo La concha de tu madre La putísima madre que los parió Qué cara de verga que son esos bichos, boludo Qué cara de verga que son Injustísimos, boludo Métanse esa estrella en el reverendo culo Doble, mirá Falta de uno Encima se enferma, boludo Qué cara de verga que me cague en la tienda Los cabezas de fija esto, boludo Qué bronca que te tengo Los corredores son una basura Cuidate, amigo Qué cara de verga, boludo Qué gran chance, amigo Mirá lo que hizo, boludo Los cabezos corredores, boludo Los cabezos corredores Es que esto te enferma también Es una verga, boludo Ahora va a revivir allá Reviva en ese Y nos cagan culiando la torre, boludo Blámalo al gordo, boludo Blámalo al gordo, por favor Es que ahí se levantó la hija de puta, boludo La gente chave, madre No hay chance, boludo No hay chance de que no te toquen la torre Hay que estar en un nivel Vergatario mal, boludo A ver, la puta que los parió Ni siquiera sé cómo conseguí dos estrellas la otra vez Es como que se pone difícil a propósito Porque le peleaste, boludo A ver, sé un lugar donde puedo conseguir una estrella Sé un lugar Creo que era acá Si no me equivoco No, 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 era acá Era acá Sí, acá era Había un lugar por acá Creo que era este Uno de estos eran fáciles de ganar No me acuerdo bien Es que estos gordos son re hijos de puta, boludo O sea, nos fuimos a una ubicación más difícil Ve que es la misma mierda que la pantalla anterior, boludo Concha de tu madre Cagado a facas, boludo Este de mierda Está rica, tinga, pero madre Vamos que te aguanto, vamos que te aguanto No es bueno hacer esto, pero bueno, no importa Ahí viene uno de estos Te saco a chopper, papu Al moro, al moro, al moro Voy a partir acá Ay, ves que es una verga, boludo Es una fucking verga, mamá Que envenena esta mierda, boludo Envenena Porra asquerosa, boludo Júrate, chopper, no, no, no Curame a chopper, que todavía le queda un toque de vida, boludo Curí la, curí la, peper Vamos, loco, que Acá me pulen Vamos que le conseguimos una estrella Vamos que le conseguimos una estrella Vamos que le conseguimos una estrella Dale más, acá que ven Bien, 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 bien Bien, bien Ay, concha de tu madre Yo sabía que acá me la conseguí tres estrellas, boludo Uh, amigo, que me lo veo Que me lo he policiao Que me lo he policiao Uh, 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 uh Gooslinger, perfecto No es la gran cosa, sé que es bastante debilucho. Recompensa por... no sé qué... Bien. Bien. A ver, Ussinger, a ver qué nos dice. 20 cuesta. Tiene poca salud, pero tiene cadencia alta de fuego. O sea, tiraba gran cantidad de disparos. Es un loco, un arrebatador de armas, digamos. Salen las balas muy rápido. A ver. 32, vamos a mejorarlo. Aquí hay que mejorar todos. Todos tienen que llegar al mismo nivel. A ver, ¿qué tiempo podemos dar, papá? Está bloqueado. ¿Esto qué te da? Salud más 6. Salud más 6, salud más 6, salud más 6, 6. Este nos conviene, ¿no? Equipar. Acá. Este es nuevo, ¿qué nos da? Más 4 daño a ver si hace. Más daño a ver si hace. Agilidad, más 3. Este. Equipar. Pues esto es nuevo, ¿verdad? Que me hubiese gustado que reduzca el tiempo, pero no importa. Equipar. Antes que nada. Y acá, más 6. Más 8, más 5% de salud. Esto me interesa porque el loco tiene poca salud. Ahí subió, ¿eh? Más 27. Perfecto. Lo podemos agregar otra vez. Lo podemos agregar otra vez. 50 morracos. 50, listo. Ok. 80 también. 80, ahí estamos. 80, listo. Perfecto. Bueno, loco. Queda hasta acá el video. El próximo video vamos a usar a este Loquimba, a este Uthlinger. Y desbloqueamos dos PJ nuevo. Estamos muy cerca de completar todas las estrellas de este mapa. Nos quedan dos. Nos queda este. Está muy fácil, supuestamente, pero no sé por qué no lo conseguí. Y nos queda este que está en normal. Bueno, nos queda poco para conseguir y por acá hay otro más que también... Lo que pasa es que vienen corriendo los caras de verga. Ah, acá me queda por desbloquear algo. Miren, tenemos para hacer esto también en fácil y normal. Así que, bueno, loco. No en un próximo video, loco, porque se hace re largo. Conseguimos bastantes cosas nuevas.